Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia hoy 6 de mayo del 2021. El apoyo a Janine Añez en Europa provoca indignación en Bolivia. Legisladores de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional exhortan a diputados del Parlamento Europeo a pedir disculpas a Bolivia tras declarar apoyo a la expresidenta de facto Janine Añez y al golpe de estado que derrocó al gobierno de Evo Morales. Temen maniobras de la derecha para provocar conmoción. Recuerden dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El apoyo del PE a Añez se aprobó a través de una cuestionada resolución con 396 votos a favor, por 267 en contra y 28 abstenciones a finales de abril. Y no tardó en provocar reacciones en territorio boliviano. En diálogo con Sputnik, la diputada del MAS, Betty Yaníquez, recalcó que el tema generó polémica durante la propia votación en Europa con muchas intervenciones en contra del texto. Así mismo, Yaníquez destacó que el documento no tiene efecto jurídico ya que expresa una posición política sobre un tema relacionado con la actuación que tuvo la Unión Europea. A su juicio, la resolución obedece a compromisos asumidos por algunos miembros del PE con el gobierno de facto de Janine Añez. Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, inmediatamente rechazaron la resolución europea que considera a Añez como perseguida política y recomienda que esté en libertad. Algunos parlamentarios europeos piensan que todavía estamos a tiempo de la colonia, dijo al senador boliviano Leonardo Loza. El legislador del Movimiento del Socialismo evaluó el documento aprobado el 29 de abril pasado como atrevido y prepotente. El Estado boliviano ni siquiera está dentro del Parlamento Europeo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden compartir toda esta información, dejar un comentario y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. En respuesta a los cuestionamientos por una reunión sostenida entre el vicepresidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Alex Orellana, con Evo Morales y la dirigencia del MAS, el líder cívico aseguró que estas acusaciones responden solamente a intereses del resto de la directiva en miras de la asamblea que se avecina para la elección de los nuevos representantes de la entidad. Pero hay que decirlo, ¿no? Hay que darle un diccionario para que ellos entiendan qué es un almuerzo y qué es una reunión. En ningún momento ha asistido a una reunión, mucho menos como ente cívico. Ellos tienen que demostrar esa situación o ese parentesco político que manifiestan. Mi persona nunca lo ha tenido y nunca lo va a tener porque hay principios. Y creemos que hay que continuar con esa idea de buscar el bienestar del departamento y no con estas chicanerías y estas excusas infundadas. Esta situación lo único que conlleva es que ya hay intereses para las nuevas elecciones del Comité Cívico donde ellos piensan que mi persona va a ser candidata, o candidata en este caso, para la postulación al presidente del Comité Cívico. Pero hay que decirles que se sientan tranquilos. Mi persona simplemente va a concluir la gestión como lo he venido haciendo, luchando por la democracia, por el Estado de Derecho. Como parte de la dirigencia de las provincias, el representante cívico de San Lorenzo, Paul Rivera, señaló la urgencia de que se convoque a la Asamblea de Elección de la nueva Mesa Directiva y exigió que no esté conformada únicamente por representantes de la capital. Bueno, así es. Nosotros nos sumamos a esto ya a más de un mes solicitando que exista una renovación en este directorio, en este puesto de que nosotros no nos sentimos representados porque no hay nadie que representa las provincias en cuanto a lo que es el Comité Cívico del Departamento. Entonces, esa cartera está a la deriva. Y también, por otra parte, el directorio se junta entre unas dos o tres personas y a pesar de que nosotros vivimos a diez minutos de aquí, no nos convocan, no nos hacen parte. Entonces, esto no es desde ahora, esto ya viene desde la gestión anterior. Y es por eso que nosotros estamos pidiendo de que hasta el 30 del mes proceda a lo que va a ser la nueva elección, ya que tendrían que mandar la convocatoria. Ese es el plazo terminal que nosotros le estamos dando. Además, cuestionó que en el último tiempo quienes estuvieron en la directiva incluso abandonaron sus cargos para incursionar en la vida política partidaria buscando candidaturas. Así es, es lamentable. Y nosotros también nos sentimos muy apenados y preocupados que todos aquellos que han llegado a esta etapa lo han usado como un trampolín a esta silla. Y lo único que nosotros pedimos es que sean personas desinteresadas, personas que vengan a trabajar por el pueblo, personas de que no tengan ningún apetito personal, no abracen ningún partido político para que así puedan hacer una gestión limpia y levantar el civismo que hace años Tarija se consideraba el departamento más unido. Entonces, ahora lo que pedimos es que el perfil de esta persona llegue a ser una persona que quiera a su pueblo, que ama a su tierra y que mejor que sea de una provincia. Gracias. 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 esas épocas marcadas por una dictadura cruel ligada al narcotráfico que quitó la vida de grandes revolucionarios de nuestra época. Sin duda, venir acá a los mismos lugares es para mí un doble significado. Sin duda, compañeras, compañeros, hablar de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia es hablar de la construcción heroica de nuestro país. Primero, desde la resistencia colonial contra la obligación de la mitad y después la lucha contra la explotación capitalista y la defensa de los recursos naturales que nos enseñó nuestra gloriosa Federación de Mineros. El proletariado minero sintetiza la lucha del pueblo boliviano por la liberación nacional. Como asimismo, los pueblos indígenas originarios campesinos sintetizan nuestra lucha contra la colonialidad del poder. Con la lucha de ambos, junto a intelectuales orgánicos, es que el pueblo boliviano hacemos historia. En este lugar, donde estaba el viejo edificio de la Federación de Mineros, que a su vez era la sede de la Central Obrera Boliviana, ese nefasto 17 de julio de 1980, cuando se estaba leyendo el comunicado del CONADE para convocar a la resistencia nacional al golpe de Estado, estaban presentes, entre otros dirigentes políticos y sindicales, Juan Lechino Quendo, Simón Reyes Rivera, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Walter Vázquez Michel, Carlos Flores Bedregal. Con todo ese estado mayor político y social del pueblo, dentro de la sede empezó el ametrallamiento del edificio. Los proyectiles destruyeron todos los vidrios e impactaron en las paredes, el techo, los muebles, sembrando el terror. Eran los paramilitares que llegaron en ambulancias e hicieron una celada de lo que no había escapatoria. Ese día fueron asesinados, como decía Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega, a quienes vendimos nuestro homenaje y respeto en esta ocasión. La dictadura de García Mesa, que sembró de muerte los campamentos mineros de Guanuni, siglo XX, Catavi y Caracoles. Pretendió baser con el símbolo de la lucha minera y mandó destruir el viejo edificio de la Central Obrera Boliviana y el mural del compañero Miguel Alandia Pantoja, que expresaba la historia de esa lucha. Hoy, en justo reconocimiento a la lucha sacrificada de los mineros, en homenaje a sus héroes y mártires, la mayoría anónimos, en agradecimiento del pueblo boliviano a su contribución en la conquista de la democracia y del Estado Plurinacional.